Precisamente me encuentro dentro del hospital modular, justo en uno de los módulos, precisamente en el área de semi-intensivo. Recordemos que ya la construcción culminó y se encuentran en etapas de equipamiento. En estos momentos ya han sido instaladas las 100 camas, también algunos ventiladores. Y precisamente conmigo se encuentra el ministro Dermot, quien nos va a ampliar justo la etapa en la que se encuentra en el hospital. ¿Qué detalles están faltando y para cuándo pudiera ya estar operando este hospital? Buenas, gracias. ¿Cómo están? Bienvenidos. Al hospital integrado Panamá Solidario. La semana pasada nosotros culminamos exitosamente la construcción del hospital. Básicamente pues entregamos las llaves al señor presidente, quien a su vez se las entregó a la ministra de salud y al director de la Caja del Seguro Social. Este es un hospital que va a funcionar de forma integrada entre los dos sistemas de salud, Caja y MinSA. Ahora mismo estamos aquí en uno de los módulos de cuidados semi-intensivos, en donde hay 80 camas para los pacientes que estén menos severos, que tengan condiciones menos severas que los que están en la unidad de cuidados intensivos. Aunque las 100 camas son para pacientes que estén graves, para los pacientes más críticos de coronavirus, que lo que buscamos aquí, y como ustedes pueden ver, el gobierno no ha escatimado en la construcción de este hospital, ni tampoco en la tecnología de este hospital. Lo que buscamos aquí es darle una oportunidad a todos estos pacientes que van a estar acá de poder superar esta crisis y poder superar esta enfermedad. Se han hecho las pruebas ya de las camas, ¿qué detalles están faltando también en el tema de los ventiladores? ¿Sigue llegando otro tipo de tipo? Todavía estamos recibiendo equipos, ya las 100 camas están acá, las 100 camas de cuidados intensivos y están las 80 camas también de cuidados semi-intensivos, que ahora las podemos ver, ya se han probado. Tenemos ya 20 ventiladores, hay 100 monitores de signos vitales que están instalándose en este momento. Como podemos ver, estas son camas de última tecnología, son camas eléctricas. Estas camas de la unidad de cuidados semi-intensivos tienen cinco posiciones, las de cuidados intensivos tienen ocho posiciones diferentes. También, ¿qué precauciones se ha tomado en materia eléctrica, ministro? Bueno, como ven aquí, igual que en la unidad de cuidados intensivos, cada una de estas camas tiene su salida de oxígeno y su salida de gases médicos. Eso es lo que va conectado a los ventiladores. Además, estas habitaciones también tienen cámaras para poder de forma remota, poder evaluar y poder estar monitoreando a los pacientes constantemente desde la central de enfermería. Y además, todos los puntos de salida eléctrica de los equipos también están protegidos con UPS, con unas baterías para una protección de voltaje. Y pues que no haya nunca, así sea que pase un apagón eléctrico, los equipos de aquí nunca se queden sin energía. Porque sabemos que son equipos de ventilación asistida y que son primordiales para la atención de los pacientes. ¿Pudimos ver también en el recorrido, ministro, que está el hospital dividido? Por un lado pasan los pacientes, por otro lado el personal médico para que nos amplíe un poco. Claro, esa es una de las medidas de bioseguridad que se tienen. Este es un hospital que fue diseñado desde un principio con el personal del Ministerio de Salud. El personal técnico del Ministerio de Salud estuvo involucrado en el diseño de este hospital. Y pues una de las cosas prioritarias, evidentemente, es mantener la salud del personal médico y del personal de enfermería. Entre esos dispositivos de bioseguridad, por ejemplo, están las esclusas para pasar de un recinto a otro. De manera que el personal médico y de enfermería, pues tenga un lugar en donde bañarse, en donde cambiarse, para que ellos se mantengan sanos y también cuando vayan a sus casas, pues mantengan a sus familias sanas también. Y hay un lugar también que es una esclusa de insumos y de dietas, de manera que las dietas, o sea, la comida y los insumos médicos entren a través del personal administrativo, por un lado, y por otro el personal de enfermería los retira para que no haya contacto con el área en donde están los pacientes. Bien, es la información que surge desde acá, desde adentro del hospital modular que se encuentra en su etapa de equipamiento. Por supuesto, ya se espera entonces para después del miércoles que ya pueda operar. Gracias.